¡Vieja! ¡Vieja, ya está la mate! ¡Ahí voy! ¡Ay, viejo! ¡Mirá lo que encontré! ¿Qué hizo, Che? Lo dejo yo casamiento. ¡Mirá la tierra! ¡Tierra! A ver, Che. ¿Para qué me pongo los lentes? ¡Mirá! ¡Ciro y ese! ¡Me parece! ¡Luca! ¡Mirá a mis padres! ¡Otra vez! ¡Mirá! ¡Mirá cuando fuimos a las Toninas! ¡Todas las familias! ¡Fue a quien pasaron los años, Che! ¡Valentina! ¡Mateo! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Cuánto! ¡Ah! ¡Mirá, viejo lo que está acá! ¿Y eso? Lo del casamiento. Esto es de DVD creación y que hace poco tiempo que nos entregaron. ¡Ah! Y si son medio colgadas, son muchachos. ¡No! Si las habremos pasado con eso. Lo que nos hemos reído, viejo, cuando hacíamos los videos. ¿Te acordás vos? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Cuándo nos fuimos! ¡Cada cosa hacía hacer esto! ¡Ah! ¡Vamos a verlo, viejo! ¡Vamos a verlo! ¡Puede! ¡A ver, Che! ¡Multa cosa moderna! ¡Cómo es esto, viejo! ¡No entendés! ¡Ah, cómo! ¡Multa cosa moderna! 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 ¡Gracias! 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 ¡ctor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!